qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de carplay de mi canal hoy estamos con eurotrax y molestar 2 y seguimos con el mapa seguido amigos les traigo este épico vídeo el de hoy el de este y bequito como verán en el vídeo ya anteriormente hace unos vídeos atrás hicimos la versión de tractor la versión verdadera original y esta es una versión hecha por título el cordobés una versión de chasis acoplado estilo balancín y lo uruguayo también tiene la versión de chasis acoplado de un solo eje pero dije ya que este modo trae esta versión más vale vamos a ser esta versión y bueno la otra ya saben es un eje menos es lo mismo este modo está para esta sección del modo bien igual metida con el mote y beco giua edición 55 aniversario los que compren el modo les va a venir de este pack también digamos el acopladito que es sole bruza si mal no recuerdo sí sí que está muy muy bueno y el camioncito la versión es las tres versiones digamos chasis acoplado un solo de hechos y cumple dos ejes y la versión tractor bueno vamos a salir estamos acá en ver que me olvido donde estamos con el viral y tenemos que ir a tres arroyos me marca que son 295 kilómetros pero en realidad son menos ahí vamos a ir saliendo miren qué facha tiene este camión amigos no puede estar tan bueno qué bonito que ahora le vamos a bajar el eje cuando salgamos estamos llevando una carita de maíz ay no le hice la foto ahí como para para la portada bueno vamos a la foto amigos bueno salió épica vamos a proceder a salir qué bonito está este camión amigos la verdad que está muy muy bonito acá el gatito se mandó tremendo mal a tenemos que dar la vueltita hacia allá así que vamos a salir vamos a bajar el eje para que vean cómo se baja ahí echamos un fino a la policía bueno vamos a ver si nos metemos para este lado lo que estamos haciendo acá en este viajecito estoy preparado para girar a la izquierda bueno como les dije estamos yendo a tres horas de rollo le pusimos a este motor de Rafa Sound gira a la izquierda Ibeco creo que se llama Ibeco sonido original o algo así igual le voy a dejar el link en la descripción así que no se preocupen por eso vamos a aprovechar que no vea nadie vamos a cruzar para acá bueno como ustedes sabrán los que me siguen en las redes en Instagram y en TikTok los he llenado de videos con este camión lo que pasa es que me encantó hice un montón de videos tengo más videos para subir pero no quiero subirlo seguir subiendo porque van a decir estar re fan de este camión loco que van a empezar a tomar odio pero la verdad es que sí que me encantó por eso se nota que me gustó ¿no? bueno vamos a proceder a hacer un viajecito fue muy tranqui ¿eh? 70 me gustó esta versión digamos miren que yo no soy muy fan de los balancines con acoplado tipo no me gusta como quedan esa onda a mí no como que me choca un poco pero me gustó esta versión ¿eh? no quedó feo, no quedó feo quedó muy bonito miren el detalle de las leds ahí bueno se ve así porque yo tengo las luces en bajo pero porque no me gusta cuando hacen mucho brillo los mods ¿vieron? entonces como que los tengo ahí bajito pero si lo ponen en alto lo van a ver bien al detalle eso es una costumbre mía digamos de no sé porque vieron a ver no sé si les pasa a ustedes vieron que hay muchos camiones que cuando la luz está muy fuerte marca ese triángulo enorme amarillo bien fuerte en el piso digo de si no, si realmente no alumbran así la vida real no te hacen eso o sea a mí yo me gusta bajarles un poco la intensidad de los faros para que realmente tenga un poco más de real digamos y bueno a veces trato de buscar un equilibrio ¿no? ya me gustó así ya se lo dejé así a todos así que bueno aquí vamos eh por esta rutita que no me acuerdo que que ruta es dice ahí pero no alcanzo a ver 14 puede ser autopista autovía bueno acá no sé no sé dónde estamos llegando creo que más de plato sí ah ahora que me acuerdo me habían pedido un viaje desde Corrientes bueno el próximo camión lo vamos a hacer desde Corrientes continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha casi me choca el pana gira a la derecha vaya recto bueno no está cobarde así que vamos a avanzar Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Qué lindo suena, ¿eh? Me gusta cómo suena este motor. Bueno, Rafa tiene dos versiones, tiene la versión de escape directo y la versión así. La versión de escape directo a mí me gusta, pero lo que pasa es que suena demasiado, amigos. Me deja sordo, literal. Si quieren un día vamos a hacer un viaje con esa versión de motor para que escuchen cómo suena. Me deja sordo, ¿eh? Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Ahora se va a bajar de nuevo Hey buena bocina No tiene bocina de aire porque no le puse Ahora que me acuerdo Como estaba pasando acá por un centro Es caña Otra vez semáforo Uy le pegue al micro Que cantidad de semáforo que tiene Mar del Plata hermano Que bonito está como suena Este acoplado solo le brusa Miren hasta los detalles Los pulmones Todo elástico Los ejes Este acoplado está muy muy zarpado De hecho Te van a hacer un viaje con un Cider No sé si tengo Ciders Ah creo que si tengo Ah si tengo un Cider Que es de Tito Vaya recto Ay no llegamos Wey Bueno pero ahora ya quedamos liberados Supongo Hey cubiertas No le puse el acoplado Ojito Saben lo que deben salir Unas Dumlots en la vida real No? Ah amigo Que caro que es tener un camión Miren eso ahí Sigue eh 55 aniversario Jame pasar wey Jame pasar Bueno acá salimos de Mar del Plata Y nos vamos Hacia nuestro destino Tres arroyos Buena curva A ver se nos viene una peor ahí Me parece El boquerón Una parada de colectivos Ahí Tres arroyos Tres arroyos ¿Cuándo nos queda? Uy, falta un toque todavía, casi 200 kilómetros faltan. Es que en Mar del Plata perdimos mucho tiempo. Con la semá, fruta esa vaina. Mar del Sur. Vamos a darle un 80. Capaz que se largue a llover, porque miren las nubes. Me encanta el nivel de realismo de las nubes, loco. Qué buena onda el nivel de realismo de las nubes. A ver si llego a sumarme un matecito. Ah, un detallecito que nunca les había dicho. Fíjense las corujillas que las hace con los cablecitos y todo, Tito. Vieron que la mayoría de los que lo hacen en las lucesitas esas, la hacen así nomás. Bueno, Tito tiene hasta ese detalle que le mete el cablecito. Por eso me gustan los mods de él, porque... Tiene en cuenta detalles que... Son pavadas en realidad. Porque no le suma nada el camión, digamos. No va a andar más fuerte porque tiene el cable. Pero son detalles que los hace... Lo hace bueno el mod, digamos. Lo hace de calidad. Tiene en cuenta todas esas vainas. Y eso está bueno. A mí me gusta. Yo me fijo mucho en esas pavadas a veces. Que en sí, son boludeces, pero... Que le suman un montón al mod. ¿Se entiende? Tipo, lo hace bien el mod. O ponerle a veces... No sé si es este caso. Ah, sí, miren. Ven las etiquetitas de las... De las... BTV, de la RTO, toda esa vaina. Uno dice que... A mí me da igual, digamos. Capaz que uno dice, a mí me da igual que tenga eso o no. Sí, obvio. A algunos les puede gustar, a otros no. Pero es como que... Suma, suma. Todos esos detallecitos suman. Que quizás hay otros mods que... Ustedes los ven y... Y capaz que son mods carísimos que no tienen esas cosas, eh. No tienen esos detallecitos y todas esas cosas. Aparte, no es que te va a dar lag ni nada. Un cablecito ni... Te va a andar bien. Pero... ¿Cómo es? Continúa. Son detalles que están muy buenos. Gira a la derecha. Bueno, acá tenemos que hablar. De Ken. Gira a la derecha. Vaya. Vaya recto. Muy tranqui. Acá me dice que vaya a 80 el coso, porque está loco. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Pfff. Lo que tiene el mod de motor este que los sonidos de interior a veces suenan un poco fuerte, eh. Pero a mí no me molestan. Una vez que salgamos de acá vamos a usarle un toquecito. Aquí tenemos otra rotonda. Igual el viaje se disfruta, eh. Yo tipo no voy apurado por eso, porque el viaje se disfruta. Este camión es que andar en un Iveco a mí me encanta. Últimamente estoy subiendo full videos de Iveco. Pero bueno amigos, ahora se vienen otros modelitos. Otros... Otros videitos muy buenos. Así que ten atentos. Gira a la derecha. Esa cosa. Vaya blanca. En la zona urbana. Ok. En la zona urbana. Está bastante fea la rutita acá, eh. Le vamos a hacer una toma desde afuera para que vean cómo es el camioncito cómo va. Hermoso, eh. Ah, hermoso. Perfecto. Queremos un tramo todavía. Aunque igual a mí se me está haciendo rápido, eh. Aunque igual a mí se me está haciendo rápido, eh. Diez de los red marinas. Me dejaste Marshall Carry Line. Y desee. Queremos un tramo. Engrave Verlocutilla Monster betrónica y meterla conmıyorumla. La masa urbana tiene tranquilo en la Res brutalidad. Lo que aparecen muy buena. Ah, helter de las primeras. Trac � fanático Personal información. Tricando sugerdió al Angel Colón. El craftedo es uno de ellos, Ya estoy muy fluida. No, no, no. Bueno, que agarramos rotondita. ¡Oh! Me re bugeé. Y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Suena lindo el camión, eh. A mí me gusta el sonido de motor de este camión. No, no, no. 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 No. NaOH Neuw. No, no. No. No, no. No. No me pasa más el colectivo Estaba corriendo y estaba medio concentrado en eso Porque no te pasan, viste Se quedan ahí Qué buena ruta, boludo Me encanta andar por estos lados Y pocas veces me salen viajes por estos lados Así que cuando vi que me salió este aproveché y dije Uy, lo vamos a hacer A ver cuánto estamos 33 kilómetros Ya casi llegamos a destino, amigos Ya casi estamos Esté preparado para girar a la derecha Ok Gira a la derecha ¿Por qué tengo que volar por acá? Qué raro está esto ¿Por qué tengo que volar por acá? ¿Por qué tengo que volar por acá? bueno ya estamos llegando ya me aparece el cosito para ya la descargamos que raro esta esa rotonda no entendí el significado de esa rotonda si alguno le sabe más ahí que me pongan los comentarios porque hay un cosa para dar la vuelta por dentro y por fuera claro debe ser que para los que siguen derecho más vale que corten por ahí y los que doblan o giran en un más vale cortan o para aliviar un poco el tránsito será no hago una rota a las rotondas brasileñas que son así bueno tenemos que entrar acá creo así aquí es donde se acaba vamos a subirle el eje a la nave qué bonito está le queda muy facha bueno puede que aparezcamos jugados así que con la duda no vamos a estacionar digamos que vamos a dar ahí vamos a terminar el vídeo acá amigos bueno acá terminó el videito de esta hermosa nave espero que les haya gustado amigos que lo hayan disfrutado como yo bastante largo este videito casi media hora y nada espero que les guste y recuerden que en la descripción les dejo todos los datos de lo que usó aquí también mis redes por si me quieren seguir y ayudarme a crecer en las demás redes así que bueno mis cracks los veo en el siguiente vídeo chau chau